muy buenas gente de youtube aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal de esta vez de slinterio a ver cómo los van he estado jugando un poco y he llegado al top 5 he llegado al quinto puesto así que voy a ver cómo me va ahora en este vídeo a ver si me va bien y miren 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 llame o no 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 puede ser carajo otro intento como he dicho he llegado al top y he llegado al quinto puesto y justo ahí me mataron pero doy un poco pero como un minuto en el quinto puesto voy a pasar el sexto y ahí me mataron vamos a tratar de llegar al top pero a cualquier número del top si es el 1 me impresiona mucho porque ha llegado al 1 muy bien siempre hay uno que dicen que son inteligentes pero no son inteligentes porque cuando tú matas a uno y ellos ellos van a comerse al otro y y ahí tú te quedas sin comida y dicen que son buenos pero no son buenos porque ellos no matan sólo comen voy a tratar de comerme a ese al morado y hay que ser mucho más grande no mira este me quiere corralar pero no quería corralar tipo voy a poner la cámara aquí ahí está mi cabeza es mejor porque bueno y ahora mismo abajo durante tiempo no voy en el top hay que comer más para estar en el top ay por qué siempre pasa eso ah este me quiere comer este me quiere comer pero muy chicos caos ¿sí? chau chau ok o chau chau mirá aquí estaba a dos lados parece una persona que se dinon cuenta aquí No 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 Ay este me quería comer Me quería comer Al final lo mataron a él Fue imbécil Y al otro se le comía Pero yo no soy ratero Así que yo le digo a los que Puro comen Me llamo ratero Pero no No fue nada de decirlo Hola Cierra Uy, mira Toma A ver, me lo como, me lo como Muy bien, excelente Muy bien, me lo he comido Me lo he comido Ese otro me quería comer Mira como anda, anda como loco ¿Qué le pasa? Está de mentir Vamos en el pueto 33, si lo ven ahí Ahí abajo Y el pueto 33 ¿A dónde dice? ¿Tu rank? ¿Yo rank? Ahora voy en el pueto 31 Muy bien, muy bien, muy bien En el 29 vamos a alcanzar el top 10 El número 10 del top Mira Este se lo hacemos, este se lo hacemos Espérate, 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 espérate Un poquitos No, no, no Pero siempre me pasa eso Y siempre tengo que perder Ay Chicos Vamos antes de pañar te culpen por eso que son mis hermanos espero que les haya gustado el vídeo y ya saben que si les gustó suscríbase denle like y comenten aquí en la descripción les dejo mi otro canal en la descripción para visitarlo y para que se suscriban en el otro canal que tengo y chao eso verá bye bye